Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y estoy muy contento de estar aquí con ustedes, pudiendo presentarles esta charla. Quiero platicarles un poquito de generalidades del cáncer de pulmón, porque como ustedes saben, el cáncer de pulmón es la principal causa de mortalidad por cáncer en el mundo. Entonces, lo que es factores de riesgo para uno operar un paciente con cáncer de pulmón, uno debe saber que todos estos pacientes generalmente son pacientes añosos que han fumado muchas veces o expuestos a humos, etcétera. Entonces, tienen factores de riesgo de comorbilidad pulmonar como EPOC. Por la edad, por la comorbilidad como diabetes, hipertensión, pueden tener enfermedades cardiovasculares. Y es importante a la vez evaluar el estado funcional de estos pacientes para poderlos operar, ¿verdad? Se hace, actualmente hay un score, entre ellos está la escala de la Asociación Americana de Anestesia, el tipo de extensión de la resección, si hay una neumonectomía, la escala de disnea, el ECO, que es el estado funcional del paciente afectado por cáncer, etcétera. Entonces, en base a todo este tóraco score, uno puede saber el riesgo de mortalidad, morbilidad que va a tener este paciente en la operación y poderle explicar lo mismo. Cuando detecta uno que un paciente tiene riesgo cardíaco, se usan las guías de las Asociaciones Americanas de Corazón y Cardíacas, ¿verdad? Y en base a las características clínicas del paciente, sus comorbilidades, tenemos un riesgo cardíaco que nos va a dar el procedimiento en sí. Sí, la cirugía torácica, resección pulmonar en general, es un riesgo intermedio si uno excluye el riesgo del paciente. Dependerá del estado funcional del paciente si la cirugía la podemos hacer en este momento, ¿verdad? Ya cuando hablamos de índice cardíaco revisado, ¿verdad? Que es el índice, el riesgo de mortalidad, de un procedimiento de mortalidad por causas cardíacas, por ejemplo, infartos, accidentes cerebrovasculares, este índice cardíaco revisado para tórax, básicamente son, es bien sencillo, son estos cuatro parámetros que se evalúan ahí. Básicamente la presencia de enfermedad isquémica cardíaca, enfermedad cerebrovascular, enfermedad renal con creatinina arriba de 2 o el riesgo de una neumonectomía. Cualquiera de estos factores por sí mismo, si solo hay un factor predisponente, pues uno podría decirle al paciente que tiene un riesgo de mortalidad abajo del 1.5%, pero si uno tiene ya dos o más factores, el riesgo de mortalidad de estos pacientes se eleva entre un 9 y un 10% de mortalidad quirúrgica. Por lo tanto, la presencia de dos o más de estos factores, pues puede hacer que el paciente necesite una evaluación cardíaca más extensa. La otra cuestión que nosotros miramos en la cirugía de tórax para resección pulmonar, pues es lo que es la evaluación por neumología. Entonces, aquí lo que queremos ver es que el paciente tolere la resección pulmonar y que no quede con una capacidad pulmonar muy limitada que disminuya su calidad de vida, porque de nada sirve operar a un paciente de cáncer, darle una buena sobrevida por cáncer si le vamos a dar una calidad de vida mala, porque tiene una capacidad pulmonar muy limitada. Entonces, aquí es donde el neumólogo viene. En primer lugar, la espirometría con las pruebas principales que usamos, que son la FEV1, la fracción de expiración, la forzada, el volumen de expiración forzada en un segundo que debería estar alrededor del 80% o más del valor esperado para la edad y el sexo, ¿verdad? Generalmente, si tiene menos de un litro o menos del 40% de lo esperado en la FEV1, pues este paciente podríamos decir que tiene contraindicación absoluta para una resección pulmonar. El otro parámetro que se evalúa es la difusión de CO, de monóxido de carbono, que mide la membrana albiolocapilar, también igual abajo de 60% hay mucha movilidad postoperatoria y arriba de 40% pues nos dice que este paciente no va a poder disminuir su calidad de vida y su sobrevida. Los gases arteriales y que también nos dan un estimado de la función pulmonar y la capacidad funcional del paciente. Cuando hablamos de capacidad funcional de un paciente, esto significa cómo está el paciente en su estado físico general, o sea, la capacidad de realizar un ejercicio, la capacidad de consumir oxígeno y las pruebas estimativas generalmente debería el paciente tener más de cuatro unidades metabólicas, debería ser capaz de hacer más de cuatro unidades metabólicas, que eso significa más o menos caminar dos cuadras a cinco kilómetros por hora, subir tres pisos de grada, eso ya nos puede decir que el paciente tiene uno arriba de 1.7 litros y va a tolerar una lobectomía. Son cosas bien sencillas que podemos hacer en la clínica, ¿verdad? Decirle al paciente, mire, usted puede subir tres pisos de grada sin parar. Entonces es una evaluación bastante, no exacta, pero muy estimada de su función pulmonar. Por ejemplo, para una neumonectomía, ¿verdad?, el paciente debería poder subir cinco pisos de grada sin parar. O la prueba de caminata de seis minutos que se puede hacer también, que debería poder caminar 300 metros en seis minutos, etcétera. Todo esto es importante tenerlo antes de la operación del paciente. De ahí, lo que es ahora el protocolo ERAS, ¿verdad?, que es el protocolo, todas las medidas que se usan para que estos pacientes no se compliquen y tengan una recuperación más acelerada, implica hacer todo esto antes de la operación, ¿verdad?, que el paciente tenga una nutrición perioperatoria adecuada, ¿verdad?, su albúmina arriba de tres, su índice de peso corporal que no haya bajado mucho, cese de fumado, de manejar la dependencia del alcohol, la anemia se debe manejar un mes antes, no transfundir al paciente perioperatorio, que es lo ideal, y la prehabilitación pulmonar, que significa hacer ejercicios aeróbicos, caminar, básicamente, nadar, ejercicios de resistencia, ejercicios respiratorios para mejorar la capacidad funcional de los músculos respiratorios. De esta manera que uno puede hacer pruebas de marcha de seis minutos cada semana antes de operar al paciente y ver si el paciente mejora su capacidad funcional, porque esto es lo ideal, llevar al paciente en condiciones óptimas antes de hacer una cirugía torácica. La estadificación, recordado nada más que la estadificación TNM para cáncer de pulmón se modifica cada cierto tiempo y la última es la octava edición, ¿verdad?, basada en evidencia de 100.000 pacientes. Se puso en efecto la octava edición en enero de 2017 y enero de 2018 en Estados Unidos y es la que se usa actualmente. Solo para recordar los factores del TNM, el T, básicamente, es el tamaño del tumor, ¿verdad?, uno quisiera tener un T1 que es un tumor menos de 3 centímetros, ¿verdad?, que está envuelto en pulmón, en pleura visceral, que no toca la pleura parietal, sería un T1. El T2 ya es, ya de aquí va subiendo 2 centímetros en cada T, T2 es de 3 a 5 centímetros, ¿verdad?, o que cause atelectasias o neumonías lobares, ¿verdad? Y así se subdivide en cada centímetro, se puede subdividir en T2A y T2B, ¿verdad?, de 3 a 4, de 4 a 5 centímetros. Y el T3 sería básicamente un tumor de 5 a 7 centímetros o cualquier tumor que esté invadiendo pared torácica o pericardio, básicamente, o tener dos nódulos en el mismo lóbulo, puede ser un T3. Y el T4, que es el más avanzado de los T, son tumores ya arriba de 7 centímetros o que esté infiltrando alguna estructura no resecable del mediastino, como venacaba, como corazón, como diafragma, como nervio laríngeo recurrente, etc. Ese sería un T4. De ahí el N, el N hay que acordarse, es importantísimo en cáncer de pulmón porque ya un N2, que son ganglios del mediastino, ¿verdad?, ganglios que no están envueltos en la pleura visceral del pulmón, sino que ya se salen y entran al mediastino peritraqueales, estos ya indican una sobrevida menor del paciente y contraindican un procedimiento quirúrgico de entrada. Entonces, acordarse que los N2 del mediastino hay 9 estaciones, en el mediastino, las estaciones altas por encima del callado de la aorta, las estaciones bajas por debajo del callado de la aorta y las estaciones de la ventana aortopulmonar entre la arteria pulmonar y el callado de la aorta. Y el N1 son los ganglios que están dentro del pulmón, dentro de la pleura visceral, estos se van con la pieza en bloque, estos no contraindican la cirugía. Y el N3 es la presencia de ganglios supraclaviculares o en el otro mediastino, el mediastino contralateral. Y de ahí el M, el M es importante en las metástasis, acordarse que los órganos blancos de cáncer de pulmón, a donde se van las metástasis son generalmente el mismo, el otro pulmón, el hígado, el hueso, glándulas suprarrenales y cerebro, básicamente, así es como se va. Entonces el M1 se divide en A, B, C, solo hay M1 o M0. M0 es no metástasis a distancia, M1A es metástasis a la pleura, básicamente pleura visceral, pleura parietal, o tener un derrame pleural o pericárdico maligno, ya es M1A. Tener nódulos, por ejemplo, un cáncer primario, como se mira aquí, y nódulos en el otro pulmón, también se considera ya metástasis, ¿verdad? Una metástasis estratorácica única, ya sea en hueso, en hígado, suprarrenal, es un M1B y metástasis múltiples M1C. Y en base a la TNM, pues ya subclasificamos a los pacientes en esta estadificación, donde para fines de cirugía, los estadios tempranos son los que están aquí en amarillo o verde, básicamente estadios T1 y T2. Estos son los estadios quirúrgicos. El T3, hay un estadio que es quirúrgico, que sería de los 3A, solo quirúrgico, el T3N1. ¿Por qué todos los estadios 3A, que tienen N2, ya no son quirúrgicos? Y los estadios 3A, que tienen T4, el T4 no es quirúrgico de entrada. Acordarse que el T4 y el N2 para arriba, no son quirúrgicos de entrada. Son quirúrgicos de entrada, entonces, resumiendo, T1, T2, N0, N1 de entrada, ¿verdad? T3 únicamente, si tiene T3, N0 o N1. Entonces, el estadio 0 es el carcinoma in situ, que se puede detectar con una broncoscopía. Ahí sí que sin querer, como quien dice, buscando algo más, y se hace una biopsia y tiene un carcinoma que no invade, o invade menos de 5 milímetros. En este caso, se haría una cirugía por broncoscopía preservadora de tejido. Pero este no es el caso de nosotros, de los cirujanos. ¿Nosotros qué pacientes operamos? La cirugía, como primera línea, quiere decir que tratamiento con intento de curación. Se va a dar en los pacientes que tienen estadio 1 y 2, como les dije, o estadio 3A, que sea T3, N0, N1, ¿verdad? La idea del procedimiento quirúrgico es que debe hacer una resección en bloque, quiere decir, el lóbulo pulmonar, con todos sus ganglios N1, dejar un buen margen bronquial, y si es un T3 que está invadiendo pared torácica, se va en bloque en la costilla y la pared torácica, de manera que la idea es conseguir R0. R0 quiere decir que los márgenes quirúrgicos microscópicos deben estar libres de tumor, si no, no vale la pena hacer la cirugía. Ahora, cirugía como segunda línea, ¿qué significa esto? Algunos pacientes que no son candidatos quirúrgicos de entrada, pueden volverse candidatos quirúrgicos si uno les da un tipo de tratamiento neoayuvante antes de la cirugía, para bajar esa estadificación. Y esto se pueden hacer en los pacientes que tienen N2, ¿verdad? Y los pacientes que tienen, por ejemplo, tumor del sulcus posterior, que es un tumor que es de la entrada del tórax, que generalmente invade las primeras dos costillas. Generalmente uno puede dar radioterapia en este momento de inducción, ¿verdad? Quimio, radioterapia. Y los tumores que son invasivos como el T4, ¿verdad? Estos T4 que invaden el diafragma, que invaden VNG superior, que invaden el plexo del brazo, etc. Estos pueden darse quimio, radioterapia neoayuvante, y si tienen una buena respuesta, volverse quirúrgicos. Entonces esto sería cirugía como segunda línea. Ahora, ¿cuál es el procedimiento de elección en la cirugía? Actualmente todavía el procedimiento de elección mínimo es una lobectomía. Las resecciones subsegmentarias o sublobares todavía no están aceptadas como elección. Hay algunos estudios ahorita en algún tipo de tumores que son mínimamente invasivos, donde se puede hacer resección sublobar, o sea, una segmentectomía, pero todavía no hay estudios a largo plazo. Y la lobectomía se puede hacer por toracotomía abierta o por videotoracoscopía. Aparte de la lobectomía, que es la resección en bloque que vimos, debe hacerse una resección linfática en todos los pacientes, si no, la cirugía no está bien hecha. Mínimo es un muestreo sistemático del mediastino, donde mínimo tres estaciones deben de ser muestreadas con tres ganglios en cada estación, un mínimo de diez ganglios en total. Lo que les dije, la segmentectomía no anatómica o las segmentectomías anatómicas solo se deben de hacer en pacientes que tengan una reserva pulmonar inadecuada, que no tolere una lobectomía porque su reserva pulmonar es muy baja. Entonces, pues aquí es la única indicación de hacer una segmentectomía o una disección no anatómica. Entonces, el estadio 1A es el que uno quisiera tener, si le va a dar cáncer de pulmón, es un tumor menos de tres centímetros, un nódulo pulmonar solitario, básicamente sin ganglios. Y el estadio 1B es casi lo mismo, con la diferencia de que el tumor puede estar tocando la pleura visceral. Es la única diferencia. El 1A y el 1B básicamente tienen un buen pronóstico. El buen pronóstico en cáncer de pulmón significa que no sobrevida a cinco años de un 80% o más. Y el estadio 2A básicamente ya es un T2, o sea, un tumor entre cuatro y cinco centímetros, ya es como un limón, ¿verdad? O que esté la pleura visceral y la pleura parietal involucrada, o que haya atelectasias importantes. Y el estadio 2B es lo mismo que el anterior, con la presencia ya de ganglios linfáticos dentro del pulmón N1. O sea, ganglios linfáticos dentro del pulmón ya lo vuelve un estadio 2B. Entonces, cada estadio va teniendo una sobrevida a largo plazo disminuida en relación al estadio anterior. Y el estadio 3A quirúrgico, que es el que vamos a hablar, es el que yo les dije que tenía un T3, o sea, un tumor de cinco a siete centímetros, o invasivo a pared torácica, pericardio, nerviofrénico, o un nódulo en el mismo lóbulo, ¿verdad? En este caso, todavía no hay N2 en el T3 quirúrgico, que es el 3A quirúrgico, no van a tener ganglios del mediastino. Pueden tener ganglios del pulmón, y puede ser un tumor de cinco a siete centímetros, invasivo de la pared torácica principalmente. Hay un estadio 3A no quirúrgico, que ya les dije que son todos los que tienen T4, ¿verdad? Que es un tumor invasivo de estructuras no sobrevida, que no se pueden resecar, como la carina, el corazón, las venacaba, la aorta, etcétera, y esto es pues la sobrevida. Ya miren cómo baja la sobrevida a un 25, 30 por ciento, solo con el hecho de tener un T4. Y el estadio 3A no quirúrgico, pero que puede volverse quirúrgico, por eso lo menciono, es el estadio que tiene N2, ¿verdad? O sea, un tumor hasta de cinco centímetros máximo que tiene ganglios en el mediastino del mismo lado del tumor, o sea, N2. Si tiene ganglios del lado contralateral, sería N3. Hablando de N2, estos tumores pueden verles el quirúrgico, después darle quimio y nueva yuansia. Y solo para resaltarles el T4, ¿verdad? Una manzana, siete centímetros, o invadiendo estructuras no resecables, o sea, incluye diafragma, incluye corazón, grandes vasos, nervio laríngeo recurrente. Los procedimientos quirúrgicos, este es el de elección, la lobectomía, un lóbulo, de los cinco que existen. Segmentectomías, que son ya anatómicas, o sea, quitar el bronquio segmentario con su parénchima, esto solo está indicado en algunos cánceres mínimamente invasivos. Y la resección en cuña no está indicada para cáncer de pulmón. Como ven aquí, el abordaje videotoracoscópico en las guías actualmente es el, debe considerarse fuertemente siempre que no haya contraindicaciones anatómicas o quirúrgicas, estadios tempranos, siempre y cuando no se comprometan los principios oncológicos. Y porque la cirugía por video da estas, lleva estos principios. El principio número uno es que las costillas no deben de separarse, de manera que no cause fractura ni dolor costal. Y se pueden hacer tres a cuatro incisiones pequeñas, una mini incisión aquí de cinco centímetros donde se ponen los costillos instrumentos de trabajo, pero no se abren las costillas. ¿Verdad? Y la ventaja es que da menos dolor operatorio y las complicaciones pulmonares son menores porque no hay dolor. Hay menos chance de atletasia, neumonía, la recuperación es más rápida en la caminata de seis minutos, menos tasa de transfusiones y todo esto está, es medicina basada en evidencia. Y las otras ventajas que se pueden ver con la video es que al haber menos trauma al tejido se inhibe menos el sistema inmunológico moral y celular del paciente y se cree que al haber menos citoquinas antiinflamatorias y proinflamatorias se disminuye la caída de los linfocitos y por lo tanto puede tener la inmunidad, puede tener un buen papel en lo que es la sobrevida y hay algunos estudios que indican que con toracoscopía la sobrevida a largo plazo puede ser mayor aunque todavía no está afectado como tal, aceptado. Aquí está lo que les digo con la sobrevida en los estudios que hay a cuatro años con toracoscopía que es azul y con toracotomía amarillo se ha visto una leve mejoría en la sobrevida a cuatro años. Por lo tanto, actualmente las recomendaciones de la Sociedad Americana de Tórax es tratar de hacer abordaje video-toracoscópico siempre que se pueda. Muchas gracias. Muchas gracias doctor Martín. Tenemos un par de preguntas del público. Primero, ¿qué tan efectivo es el tratamiento de cáncer de pulmón en caso que no se pueda llevar a cabo la cirugía? Si no se puede operar a un paciente, esto quiere decir que ya es un estadio más avanzado. La sobrevida a cinco años se baja. Los pacientes que tienen 3B para arriba generalmente la sobrevida a cinco años baja de un 30%. Actualmente el tratamiento oncológico ha cambiado mucho y hay lo que se llama terapias dirigidas con TKI sinidores de enzimas específicas de mutaciones genéticas que han producido sobrevida de hasta dos años en estadios cuatro. Pero esto ya es harina de otro costal, ¿verdad? Si el paciente que no se puede operar porque ya está en su estadio avanzado o porque contraindica la cirugía en general les va mal con el cáncer de pulmón. Gracias. En Guatemala ¿cómo podríamos mejorar el cumplimiento al tamizaje de cáncer de pulmón? Ahí solo es reeducando a la población porque definitivamente si la población ni siquiera lleva a cabo bien sus por ejemplo hacerse los papas nicolás que es algo que se ha toda la vida hablado y se hace desde desde hace décadas imagínense ahorita tratar de educar a la población a decirles miren tienen que hacerse pacientes de alto riesgo fumadores que cocinan con leña que trabajan en minas tienen que hacerse una tomografía cada año eso va a ser muy difícil aparte de los costos entonces yo creo que lo más importante es hacer conciencia a la población de que hay factores de alto riesgo que deben de evitarse o sea no fumar la campaña contra el tabaco no cocinar con leña que aparte de eso pues sirve a lo que es la ecología del planeta si uno está expuesto a trabajos de alto riesgo asbestos o por ejemplo minería pues usar las mascarillas adecuadas en construcción ahora vemos que todos usan sus mascarillas adecuadas este tipo de educación al paciente porque hacer un plan de tamizaje a escala nacional creo que no es una de las prioridades de nuestro sistema de salud habiendo otras prioridades más importantes gracias y por último ¿cuál es el tipo de cáncer de pulmón con mejor pronóstico tras el tratamiento quirúrgico? bueno es que cuando uno habla de cáncer de pulmón básicamente uno lo divide en células no pequeñas y células pequeñas y en las células pequeñas que ya lo subdivide uno en células en células pero no pequeñas uno lo subdivide en adenocarcinoma escamoso células grandes si uno se basa en estos en esta subdivisión hay una subdivisión de la adenocarcinoma que tiene mejor pronóstico que es la adenocarcinoma patrón lepídico que es una adenocarcinoma distal que ese crece en las paredes de los alveolos o de las de los bronquiolos respiratorios y es mínimamente invasivo o no invasivo este es el que tiene mejor pronóstico y puede ser curado con una resección sub o segmentaria o sublobar pero estos hay que saberlo reconocer se miran como un patrón en vidrio despulido en la tomografía son subsólidos ¿verdad? es un pequeño porcentaje de los adenocarcinomas pero es muy pequeño porcentaje de ahí aparte de este el escamoso tiene mejor pronóstico que el adeno y estos dos mejor pronóstico que el de células grandes y el de peor pronóstico siempre es el carcinoma de células pequeñas que es más agresivo se va muy rápido al mediastino y metastatiza tempranamente y es un tumor que generalmente ya no se puede operar y es muy agresivo muchas gracias doctor o con acceder a un chor c drin sabemos que no se puede operar es muy agresivo el del aprendizaje y después que tal porque o ¿por